¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Allbyte y en este pequeñísimo, porque va a ser muy corto tutorial, les voy a enseñar cómo descargar todos los samples, proyectos, presets que yo les regalo en mi canal de YouTube, es decir, en los enlaces. Por ejemplo, aquí tengo recientemente el proyecto que regalé, que es de Future Bass, es la canción de Vintage Dreams. Ok, entonces yo siempre en los videos, cuando regalo algo, yo les digo que el link está en la descripción del video. Muchas veces ni siquiera escuchan lo que digo y me preguntan en los comentarios. Pero bueno, les dejo la liga, aquí está en la descripción del video. Entonces, ¿cómo hay que descargarlo? Esto es bastante sencillo, solamente hay que darle clic y los va a mandar a esta página que se llama The Artist Union. Esto es importante aclarar, que solamente funciona o solamente lo pueden descargar si están en una computadora. Esto no sirve desde su teléfono, porque a veces están en el teléfono y me dicen, oye, tengo que instalar la aplicación o me manda aquí a una página medio rara. Y eso es porque lo están abriendo desde su teléfono y solamente funciona cuando están en la computadora. Entonces, The Artist Union, aquí aparece, ven la imagen, la descripción y aquí está el botón de descarga gratuita, Free Download. Le dan clic y les va a aparecer una ventana. En este caso yo me salí de la cuenta, por eso estoy también en modo incógnito, para que vean qué es lo que les aparece. Hay dos formas de descargarlo, o bueno, más bien dos tipos de requisitos para descargarlo. El primero es, si mi canción la tengo ligada con mi SoundCloud, les va a pedir que le den favorito a este track, que le den un reposteo, que me sigan en mi SoundCloud, que sigan a la página de The Artist Union, que se suscriban a mi canal, a mi canal de YouTube y también al canal de YouTube de The Artist Union. ¿Cómo lo hacen? Bueno, solamente dicen que tienen que conectarlo con su SoundCloud. Esto es para que creen una cuenta en The Artist Union. Entonces, si le dan conectar con SoundCloud, si ya tienen una cuenta de SoundCloud, solamente tienen que poner sus datos y se conectan. Si no tienen una cuenta de SoundCloud, la pueden hacer muy rápidamente utilizando su cuenta de Facebook. O si de plano no tienen tampoco Facebook, bueno, pueden crear una de SoundCloud, aquí donde dice crear cuenta. Ya que la crearon, los va a, pues va a iniciar sesión dentro de The Artist Union. Y lo único que les pido a cambio de estas descargas gratis, pues es que me apoyen en mis redes sociales, específicamente en SoundCloud y en el canal de YouTube. Y básicamente eso es todo. Esto lo tienen que hacer una sola vez. Es decir, si por ejemplo quieren descargar otra cosa, con hacer una sola vez esto de suscribirse a mi canal, de seguirme en mi SoundCloud, ya no se los va a volver a pedir. Y por ejemplo, aquí está mi perfil de The Artist Union y pueden bajar otras cosas. Por ejemplo, aquí estaba la base de Progressive Trans. O por ejemplo, la canción de Limitless, Gentai, los samples. Todo lo que he subido lo pueden ver acá y es de la misma forma. Seleccionan el que quieren, le dan Download y le va a pedir los requisitos. Este como es un paquete, no es en sí una canción, son menos requisitos. Solamente seguirme en SoundCloud a mi y a The Artist Union y en YouTube a mi y a The Artist Union. En este caso, como no lo estoy ligando directamente a SoundCloud, les pide que lo pueden iniciar, pueden iniciar su sesión también con YouTube. Y ahí está. La verdad es que es bastante fácil, sobre todo si ya tienen cuentas hechas, solamente las tienen que conectar y en menos de un minuto, en verdad, menos de un minuto, pueden tenerlo listo. Y cuando ya estén listos los requisitos, le van a dar Download y va a comenzar la descarga automáticamente para que ya puedan bajar ese pack o esa canción o lo que sea que estén descargando en ese momento. Así que, pues, eso es todo. Era un tutorial bastante rápido porque hay algunos que todavía tienen dudas de cómo descargar todos los regalos que dejo en mi canal de YouTube. Así que, eso sería todo por este video. Si tienen algún comentario, lo pueden dejar por aquí abajo en la caja. De hecho, estaré haciendo también un tutorial también muy breve explicando cómo funciona The Artist Union y otras páginas que les ayudan a crecer sus redes sociales si es que ustedes son artistas. Pero bueno, ya será en otro tutorial. No olviden compartirlo, dejarle también un like, que eso me ayuda muchísimo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!